ee ¿la una pista va? ¡Que maldita! Igual hay que ponerlos todos iguales O algo así No lo sé No, toda punta que me voy a volver loco haciéndolo No No hay ni un libro ni nada Para que ve O encima hay tres Como Me cago en todo Ah, mira, me cago en tu vida Buuuh Ya el truño puzle de todo Truño puzle La madre que los parea ¿Qué hacen? Oh, 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 oh Bueno, lo bueno es que podemos torearle hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá se hace falta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Oh, 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 oh ¡Suscríbete! metido vaya de poquito así el agonías fuertes agonías a que ya le queda poquito joder no vale, uno menos no 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 vale no 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 ahora apareces, agonias ahora vas a aparecer maldito ahora vas a aparecer ahora pues he echado pociones ahí, randoms totales vale, la trampa que no puso yo la puse vale, muy bien señor hostias mal rollo, lo que hay abajo me da muy mal rollo lo he dicho manténlo ocupado manténlo ocupado ahí, ataca ahora no 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 sí no 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 jajaja no tengo ni idea no me atrevo a dejar esto sin vigilancia ¿puedes regresar al colegio a informar a Sabo Sare de este descubrimiento? por favor a la presudad osea tengo que volver a pata 2 1 2 3 4 6 1 8 1 2 1 3 Gracias por ver el video